Ucrania realiza ataques que cada vez se recrudecen más y están poniendo a prueba incluso la capacidad rusa. Hay ataques ucranianos que se han estado dando en las últimas 24 horas y mientras estamos hablando también en los frentes del este de Ucrania, donde los expertos consideran que el mando del ejército de Kiev está viendo muy bien las defensas rusas antes de lanzar una gran contraofensiva con el grueso de todas las fuerzas. Esto incluye no solamente allí en el sur, sino que también estaría teniendo que ver con una parte de Crimea. También sería en Limán, Donés y en el Donés Sur. Así lo admitió el mismo portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia y a pesar de todo dice Rusia que está logrando repeler los ataques. Pero recordemos que esto lo hacen mucho para tratar de calmar un poco la percepción. Lo que nosotros hemos estado viendo es que se ha estado dando muy fuerte. No se puede decir que es que Ucrania les está ganando, pero por supuesto que están dominando la situación. Y es que se dieron hasta 11 ataques. Se dieron en diferentes localidades, incluyendo la de Batmuth. Hace poco también se había atacado Belgorod. Hay también algo de una base naval ucraniana que estaría también moviéndose hacia Crimea. Y que a pesar de que los rusos dicen que han podido utilizar bien sus sistemas de defensa. Recordemos que esto también trata mucho de lo que es la percepción y de lo que la gente va diciendo. Parece que han sufrido más de 455 bajas, muchos combates de infantería, 6 tanques, 10 vehículos. Y Ucrania continúa avanzando al norte y al sur de Batmuth. Todo esto que habíamos visto que había tratado de lograr Wagner Prigozín con una pequeña toma de soledad, se cree. Y por supuesto una toma no al 100% de Batmuth. ¿Verdad? Porque ahí siguen los ucranianos luchando. Y hay avances ahora mismo en el norte y el sur de Batmuth. Por supuesto que el portavoz de la agrupación militar ucraniana afirmó que las tropas están presionando y cada vez avanzan más. Y son cosas que han salido por supuesto en declaraciones de la televisión. Y estas son cosas que ya no se pueden esconder. Por lo que vemos es que viene realmente parece que ya están tanteando todas las fuerzas de defensa que tiene Ucrania, que tiene perdón Rusia, para que Ucrania pueda entonces realizar estos ataques. Por supuesto, esta es la información que tenemos. También se habla de algún movimiento naval que se estaría haciendo, se estaría dando más que nada como que en Crimea. Y bueno, esta es la información que tenemos hasta ahora. Hay por lo menos 21.000 mercenarios de Wagner que según Zelensky habrían sido dados de baja por culpa de Moscú. En Moscú están viendo a un Putin que está realmente alejado de la realidad. Y que ya no es un garante de lo que pueda de la seguridad de Rusia. Ya no creen en Vladimir Putin, señores. Algunos todavía no lo podían creer y estaban tratando de ver hasta dónde él iba a ir. Pero no se pudo. Por eso es que hay un algo medio desesperado. Un ataque con drómenes en Kiev. El primero hasta en 12 días. De los cuales también todos fueron derribados. Por supuesto que a veces caen de estos drones y hacen algún tipo de destrucción. Pero aquí por lo menos se ha dicho que se han destruido todos. Sin embargo, vemos que Ucrania parece que está tomando la iniciativa desde hace rato. Y siguen poniendo lo que dicen a prueba lo que serían las defensas. Durante la última jornada de las Fuerzas Armadas de Ucrania han seguido con acciones ofensivas. Limán, Donetsk y la parte de Donetsk-Zor. Y esto es lo que se quiere. También Rusia trató de intensificar los ataques aéreos. ¿Verdad? Pero no han podido señalar más cosas. Aún están un poco enredados con lo que pasó al jefe de Wagner. Están tratando de decir que Prigozín tenía mucho poder y que enloqueció en algún momento. Por tener desde los tiempos que peleaba en Afganistán o en África. O sea, que eso, que el poder tenía mucho dinero y que eso lo fue cambiando poco a poco. Pero por supuesto, aquí no hay tanto que escarbar. Simplemente quieren ahora ver cómo entierran un poco la historia de Prigozín y de Wagner. Mientras tanto, el director de la CIA de los Estados Unidos se reunió con Zelensky. Eso lo habíamos dicho antes, pero ya sabemos un poco más lo que han dicho. Esto lo confirmó un funcionario estadounidense. Hace pocas horas, porque ya habíamos dicho que la CIA había visto una oportunidad y que había ido por allá. Pero parece que se reunió con el presidente Zelensky, con varios funcionarios de inteligencia ucranianos. Y parece que más que nada era para ver cuál era el siguiente paso. Aparentemente vienen con lo que es tomar Crimea. Se dedican los ataques. Aprovechar también la información que se está dando mucho de que los Wagner, algunos aparentemente están o no en Bielorrusia. Se cree que ellos pueden, sin querer, activar algo a propósito. ¿Verdad? O sea, van a activar algo que parezca que haya sido sin querer. Y que con eso Polonia podría entrar. Ya hay un problema en la frontera de Bielorrusia con Polonia. Y por supuesto que el asunto se va poniendo cada vez más difícil. Las capacidades de la inteligencia entre Estados Unidos y Ucrania está ahora mismo. Hay un gran descontento contra Vladimir Putin. Esto está carcomiendo a los dirigentes rusos. Y por supuesto que tienen una constante propaganda estatal y una represión practicada. Y esto, por supuesto, es un gran desafío. Y es una gran oportunidad para muchos otros mercenarios y personas que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en Rusia. Cuando vemos esto de que la CIA se ha reunido allá, estas cosas les dan mucho miedo a Vladimir Putin. La última vez que se reunieron, que se supo que la CIA había estado por allá, ya se estaba hablando de que Zelensky decía que lo bueno todavía estaba por venir. Que lo mejor todavía venía y vino lo que fue un sorprendente casi intento de golpe de parte de los Wagner acercándose a Moscú. ¿Verdad? Para sacar a Vladimir Putin, quien tuvo que incluso que escapar. Ahora hay otra reunión y se cree entonces que se va a repetir algo similar, que podría ser algo con Crimea. Zelensky ha vuelto a decir que ellos todavía no han lanzado todo lo que tienen. Tienen muchas reservas de muchos soldados que han sido entrenados. Sus mejores soldados todavía no están peleando y que fueron realmente entrenados por la OTAN. Y ahí es cuando vemos entonces lo que estaría sucediendo. Avances en el norte y sur de Bakhmut. Y que parece que los refuerzos rusos que enviaron a Bakhmut son insuficientes para que ellos puedan mantener lo que supuestamente habían conquistado en esta zona. Así que lo que vemos es que el mando ruso se desmorona y la situación en Bakhmut se complica junto a la del Donbass. Más un ataque que se viene en cualquier momento hacia Crimea. Díganme usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.